Ahora en Consumo no solo mercas y ahorras, sino que te puedes ganar un viaje en un crucero. Es muy fácil, actualiza tus datos en cualquiera de los supermercados Consumo desde el 22 de agosto hasta el 30 de septiembre y podrás ganarte un viaje para dos personas en el Caribe.